... Edgardo Paso, ¿qué pasó? ¿No participás de las elecciones? Nos parece que es mejor no participar activamente en esta, en el plano local, ¿no? Podemos estar apoyando a toda la lista a nivel provincial y nacional, porque creemos que Sergio Massa y el Frente Renovador, que ahora es un país, es lo que necesitamos, ¿no? Ni volver para atrás, ni ver cómo hacemos para vender hueso de pollo a 15 pesos. Necesitamos mirar para adelante y discutir el futuro, no discutir el pasado. ¿Qué pasa con los representantes locales? ¿Justamente no te representaban? El Frente Renovador es un frente que se compone de un montón de partidos. Propin no va como parte integrante, sino que adhiere a eso y dice nosotros somos Propin. Los que quieren venir con nosotros vienen de parte de Propin. Que está perfecto y es totalmente válido, pero no es lo que estamos buscando. Estamos buscando otra cosa, porque mañana van a seguir teniendo la identificación como Propin. Y si mañana quieren hacer alianza o adhesión con otro frente o demás, quedás enberenjenado en algo que tal vez no es lo que estabas buscando. Entonces, antes de entrar a hacer zafarrancho o entrar a decir, bueno, vamos a ver cómo se hacen las internas y me va a tocar el 2 o el 1 o voy a ganar y vamos a ver, que creo que lo que está podrida la gente que estuve viendo estos dos años, que estuve fuera del círculo mediático constante y de estar del día a día de todas las cuestiones políticas, es que está podrida la gente de que pelea, de ver que matarse por un puesto. No necesito un puesto, no necesito tener la posibilidad de tener una banca para decir lo que pienso y que me escuchen del otro lado. Porque gracias a Dios, fui concejal con 27 años hasta los 31 y creo que hice algo lo suficientemente bueno para que todos más o menos te llamen y te pregunten qué te parece esto o aquello. O vos tengas la libertad para llamarlo y decirle mirá, me parece que acá te estás equivocando y te escuchen. No significa que van a hacer lo que vos querés, pero te van a escuchar. Entonces no tengo esa necesidad visceral de protagonismo, ni del sueldo, ni de nada. Y creo que los problemas hoy de Pinamar no pasan por el Consejo Liberante, pasan porque Pinamar está sucio, está feo, Pinamar está gris y eso es una cuestión ejecutiva, eso es una cuestión de intendente. Y es muy difícil ir y... para mí, ¿no? Hay gente que es profesional de la política y lo sabe hacer. Pero a mí es muy difícil ir y caminar y que la gente te diga, pero acá está sucio y hay que juntar rama. Y vos decís, ¿qué? Y sí, pero eso es el intendente. O sea, ¿qué? ¿Voy a hacer una ordenanza para que junten rama? Así es la obligación de la intendencia de hacerlo. O que vengan y te digan, no hay luz. Puedes hacer la queja, podes hacer el trámite. Pero si vos, como concejal, decís que no hay herramientas, imaginate lo que nos queda para el vecino común. Pero es así. El concejal que viene y te dice que va a hacer campaña porque va a limpiar el pueblo y va a arreglar las luces, es un mentiroso. No está dentro de tus funciones de consejal. Por supuesto, pero sí exigirlo, porque para eso está el deliberante. Está para exigir, para controlar y demás. Pero es muy difícil cuando vos tenés que hacer una campaña. Y Pinamar tiene tantos problemas de ejecutivo, porque los problemas que hoy tenemos son de ejecutivo, tenemos muy pocos problemas que son legislativos, porque gracias a eso en estos últimos seis años se han arreglado cualquier cantidad de problemas. Más importante es la playa. Entonces, es muy difícil cuando vos tenés que hacer una elección legislativa y tenés que mirar al vecino y decirle que es prácticamente mentirle. Cuando viene y te dice, hay inseguridad. Sí, nosotros vamos a decirle al intendente que haya más seguridad. Y cualquiera le va a decir que haya más seguridad. Dice, estamos sucios, le vamos a decir que tiene que limpiar más. Y todo el mundo sabe que tiene que limpiar más. Entonces, prefiero, de última, guardarme dos años y en la próxima que es de intendente y es una elección ejecutiva, sí tener la tranquilidad mental, porque no me gusta mentir, de decirle, está sucio, sí está sucio y se puede arreglar de esta forma. Pinamar está fundido. Sí, está fundido, pero tenemos que dejar de meter 170 personas, 200 personas por gestión. Podemos dejárnosla pasar y decir, bueno, ¿cuál es la ambición? ¿La ambición es Edgardo Paz, intendente? Tengo 32 años. Imaginate cuántas elecciones, que hasta los 60 tenés vida útil, activa, como para poder presentarte y empezar de vuelta. Está bien, pero ¿tu aspiración sería ser el próximo intendente de Pinamar? No creo. Mi aspiración es estar tranquilo. Tuve cuatro años de concejal y creo que cuando quiera volver, tengo la posibilidad de hacerlo. Simplemente porque tengo 32 años, ¿verdad? O sea, tengo, si querés, hasta 28 años más para ser todavía un candidato semi-joven y presentarme en cualquier elección que venga. Gracias.